Marlon Sánchez, desde el municipio Libertador del Distrito Capital, nos hace la siguiente pregunta. ¿Se puede bloquear la llave de contacto para el uso de ascensor a un vecino que no esté al día con su obligación de pago? La respuesta para el caso anterior vamos a volverla a conversar, en este caso del señor Sánchez, porque no tenemos la posibilidad de bloquear, ni suspender, ni impedir el libre tránsito de un propietario desde su casa o hasta su casa. Y esto lo haríamos si nosotros decidimos, o bien en junta de condominio, o el administrador, o la comunidad de copropietarios, tomar una medida como esa. Ya hay suficiente y abundante jurisprudencia dentro del Supremo de Justicia donde habiendo presentado recursos de amparo para que les sean restituidos este derecho al libre tránsito, ya han decidido que no puede tomarse una medida como esta y puede generar, como lo decimos en otras oportunidades, consecuencias graves para la comunidad. Yo recuerdo un caso en la ciudad de Maracay donde se tomó una medida similar a esta y se la pasaron por escrito y se le dijeron que bueno, que hasta tanto no cancelara, no se iba a restituir el servicio. Y este señor tenía un tema cardíaco, subió los 10 pisos y por supuesto al llegar, antes de llegar, sufrió un colapso y lamentablemente falleció. Y hubo después un intento de una acción penal, que no recuerdo si ellos llegaron a, no recuerdo en este momento si llegaron a un acuerdo reparatorio, pero sé que fue muy penoso para la comunidad y además de eso existía el agravante que se lo habían pasado por escrito. Entonces ahí hay una presunción de intencionalidad y de culpa por parte de la persona que tomó esa decisión. Tenemos que ser, yo entiendo y entiendo muy bien que a veces nos sentimos muy ansiosos por el tema de la morosidad, pero tenemos que tomar las decisiones que estén dentro del marco legal, pocas o muchas, tenemos que tomar esas decisiones y además ponernos muy creativos, porque existen otras formas de lograr la solvencia y no necesariamente con medidas tan bruscas como esta. Elías. Sí, sí, Tibaire. Fíjate que la soberanía de una comunidad, la capacidad decisoria, tiene por supuesto unas limitaciones, y que las debemos entender y las limitaciones tan explicadas en ese elemento que utilizamos en los talleres del ABC de la Junta de Condominios, que se ven en el primer nivel de derecho, el primer año, el primer semestre de la carrera de derecho, que se llama la pirámide de Kelsen, que no es otra cosa que una representación gráfica de cuáles son, de cómo está estructurado el sistema jurídico de un país, y que está encabezado por supuesto por la Constitución y los pactos internacionales a los que está sumado esa nación, y eso determina aguas abajo las leyes, los códigos, las leyes orgánicas, las leyes, y cuando nosotros llegamos, o incluso las ordenanzas, la legislación en los estados, el documento de condominio, y a veces entonces llegamos al momento en que una comunidad puede tomar una decisión que se va a plasmar por la vía de un reglamento, un reglamento por ejemplo de los procesos electorales que pusitabas hace algunos minutos, o una decisión de qué vamos a hacer con la morosidad en el condominio, y los límites están dados por todo ese enorme andamiaje jurídico que está por encima de las decisiones que podemos tomar, o sea, lo va a llevar a un extremo, una comunidad no puede decidir que va a aplicar la pena de muerte a aquella persona que sea mala conducta o que tenga más de 12 meses de atraso en las obligaciones con la comunidad, ¿y por qué no lo puede tomar? Bueno, porque en Venezuela no existe la pena de muerte, porque se respeta el derecho a la vida, porque hay un andamiaje jurídico que impide que una comunidad de una manera autónoma tome una decisión de esta naturaleza. Por supuesto que ese no es el extremo que estamos discutiendo, sino que las comunidades sienten una angustia, sienten el peso de lo que es la situación económica, de que se puede estar devaluando el bolívar, de que perdemos capacidad adquisitiva con el dólar, y entonces buscamos algunas maneras, algunos mecanismos para poder afrontar esas circunstancias, pero en esa búsqueda tenemos unas limitaciones, que las limitaciones vienen dadas por el conjunto del ordenamiento jurídico. La buena noticia es que con el marco jurídico que tenemos sí podemos tomar algunas decisiones, por ejemplo, si nuestra administración va a ser llevada, va a utilizar el valor referencial del dólar, bueno, el dólar al monto de la tasa del banco, fijada por el Banco Central de Venezuela, entonces de esa manera nosotros ya aprobando la utilización del dólar como ese valor referencial, vamos a preservar los aportes de los vecinos que sean en bolívares, vamos a preservarlo utilizando el dólar como el valor referencial, y para otras decisiones, pues nosotros también podemos apelar a las leyes, las leyes que regulan la vida en el municipio. Por cierto, Tibaire, en octubre viene el Día de las Asociaciones de Vecinos, y podría ser un buen mes para nosotros dedicarnos a hablar de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, porque ahí hay en ese instrumento jurídico muchísimos derechos, muchísimas opciones de partida que podemos hacer en los condominios, así que yo le diría a los vecinos que nos han hecho esta consulta, que nosotros tenemos límites en las cosas que podemos decidir, pero también tenemos muchos instrumentos jurídicos que más que limitarlos nos potencian a la hora de aportar todo como la morosidad. Pero sí, esa es la respuesta que tenemos para darle al señor Marlon Sánchez, que nos escriba desde el municipio Libertador del Distrito Capital. ¡Gracias!